Música Megan y el príncipe Harry comparten fotos del bautizo de Archie, pero los detalles del evento son un misterio este sábado, 6 de julio se llevó a cabo el bautizo de Archie y Harassan. Música Primogénito de los duques de Sassix y miembro más pequeño de la familia real británica. Música George en completo hermetismo. La ceremonia fue oficiada en la capilla S.T. Este sábado, 6 de julio el príncipe Harry y su esposa Megan Markle bautizaron a su primogénito Archie y Harassan, el miembro más pequeño de la familia real y séptimo en la línea de sucesión de la corona británica. Música Por lo cual, la pareja decidió compartir un par de fotografías en su cuenta oficial de Instagram. En un evento que estuvo rodeado de secretismo. Música En esta imagen oficial tomada al término de la ceremonia celebrada en la capilla S.T. Música George, ubicada al interior del castillo de Windsor, aparecen la duquesa de Cornwall, los duques de Cambridge, el príncipe Carlos, M.S. Música Doria Ragland, madre de Megan, Lady Sarah M.C. Corrodale y Lady Jane Fellows. Música El duque y la duquesa de Sassix están muy felices de compartir la alegría de este día con el público que los ha apoyado increíblemente desde el nacimiento de su hijo. Música Les agradecen por su amabilidad al dar la bienvenida a su primer hijo y celebrar este momento especial, fue el mensaje que publicó la familia real británica en Instagram. Música La capilla privada en la que se realizó el bautizo fue reconstruida y reubicada tras el incendio registrado el 20 de noviembre de 1992. Música Las causas que provocaron las llamas no fueron esclarecidas, aunque se cree que se habrían producido por un cortocircuito. Música Música Este lugar religioso es muy especial para Harry, pues ahí se llevó a cabo su bautizo en el año de 1984. Música Además, es el sitio donde contrajo matrimonio con Meghan Markle el 19 de mayo de 2018. Música La ceremonia fue oficiada por Justin Welby, arzobispo de Canterbury, y contó con la presencia de algunos integrantes del coro de la capilla. Música El ropón que lució a Archie fue confeccionado por Angela Kelly en 2004 y conserva el mismo diseño del utilizado por la primogénita de la reina Victoria en 1841, el cual han lucido 62 bebés reales hasta el momento. Música Las imágenes oficiales corrieron a cargo del fotógrafo Chris Allerton y fueron tomadas en el Green Darwin Room. Música Informaron los medios británicos. Música También estuvo presente Tiggy Lexbourn que, la niñera encargada de cuidar a los príncipes William y Harry durante su infancia. Música La gran ausente al bautizo fue la reina Isabel II, quien, de acuerdo a fuentes del palacio de Buckingham, se encuentra pasando el fin de semana en la casa de retiro de su esposo. Música Felipe de Edimburgo y cumpliendo con los compromisos agendados previamente. Música Cabe resaltar que tampoco estuvo presente en el bautizo del príncipe Lewis, hijo menor de los duques de Cambridge, celebrado el 9 de julio del año pasado. Música El príncipe Harry y Meghan Markle decidieron mantener en secreto la identidad de los padrinos de Archie a pesar de que, según la iglesia de Inglaterra, es una información que debe ser accesible para todos. Música Aunque los detalles del evento se mantuvieron en secreto, cientos de personas se dieron cita a las afueras del castillo de Windsor con la esperanza de ver de cerca a los integrantes de la familia real. Música El cambio de guardia también se robó los reflectores en un día tan especial para la realeza británica. Música Música Música